... Hoy conoceremos la insólita historia de una piscina que es adecuada como una nueva sede de oficina. Trata de la sede telefónica, situada en el sector de Morato, al noroccidente de la ciudad. Este recorrido lo haré en compañía del arquitecto Fernando de la Carrera, quien es egresado de la Universidad de los Andes, donde realizó también una especialización en diseño urbano. Y hace parte de la nueva generación de arquitectos cuya obra queremos rescatar en este programa. Bienvenidos a Cultura Capital. De verdad, ¿cómo empiezan ustedes a hacer ese proceso de adaptación de una piscina en un edificio? ¿Por qué? Pues lo primero es que esto fue el Instituto Técnico de Telecomunicaciones. Esa era una institución educativa que de repente termina siendo adaptada como una sede ya institucional de oficinas. Exactamente. Era un colegio, tenía una arquitectura parecida a la arquitectura escolar. Y la empresa en el 2005 o 2004 tal vez, se moviliza rápidamente acá y ocupa todos los espacios. Y se adaptan rápidamente, ese trabajo lo hicimos con José Ignacio Rengifo, de ocupar todos los espacios de esa cosa educativa para hacer las oficinas. Los edificios tenían una calidad ambiental muy interesante, están orientados muy favorablemente. Y hacer allí las oficinas era muy apropiado. Además que como ustedes pueden ver, es un campus muy agradable. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso de adaptación hasta que toman la decisión de adaptar la piscina como sede también de todo este complejo? Bueno, digamos que fue un trabajo como de aproximadamente dos años, mientras se va colonizando todo esto. La empresa privatizada, Telecom, buscó un socio estratégico y en el momento en que apareció el nuevo socio estratégico y aparece Telefónica, la empresa se volvió inmediatamente más grande. En ese momento nos invitan a revisar, digamos, la planta física. ¿Los invitan somos quiénes? Alejandro Cavanzo, mi socio y yo. Fernando, entonces el señor de Telefónica le dice, mire, ese es el edificio que yo tengo para que me acondicione en la oficina. Sí, le dijimos, no, pues aquí tiene la oportunidad de hacerse en esta piscina. ¿Cómo se le proponen al presidente de Telefónica que se instale en la piscina? Sí, pues eso fue bastante controversial porque nadie pensaba que pudiese ser apto para utilización de oficinas allí. Además que el edificio estaba orientado bien para piscina, pero no funcionaba muy bien como oficinas. De hecho, la empresa tuvo que hacer utilización de ese espacio para albergar algunas de sus dependencias, mientras esta unión que les contaba antes y la colonización de ese espacio tuvieron que trabajar allí en condiciones muy difíciles. Fernando, ¿y qué fue lo que ustedes encontraron? ¿Esto era una piscina cubierta que tenía una estructura protegida? Esta era una estructura porticada en concreto, cubierta, favorablemente orientada para que le diera el sol por la mañana y por la tarde, para que estuviera caliente. Cuando ustedes le plantean al presidente de Telefónica esta opción, ¿el qué cara pone? No, pues quedaron sorprendidos. No se imaginaban que el edificio pudiese tener las calidades espaciales para que estuviera la sede del corporativo de los headquarters. ¿Y ustedes por qué tomaron esa decisión? ¿En lugar de hacerla en otra parte o buscar como otra alternativa? Porque estaba la oportunidad y estábamos convencidos que era una oportunidad lindísima para aprovechar un edificio. ¡Gracias!